Esto es también muy relevante, histórico, el aumento en el salario mínimo, que aún con inflación es 88 por ciento mayor en términos reales. Desde que llegamos ha estado subiendo y va a continuar aumentando, porque fue mucho lo que perdió el salario en el periodo neoliberal. Nada más por eso deberíamos decir todos los mexicanos que no regresen los neoliberales corruptos, o que regresen, pero lo que se llevaron. Pero esto fue un agravio. ¿Cómo lo explican los defensores del modelo neoliberal? Sus voceros, achichincles. ¿Cómo? ¿Por qué no ofrecen disculpas porque engañaron durante años a los mexicanos de que si aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación? Estos analistas, comentaristas, expertos económicos, los quiero escuchar. ¿Por qué decían que no había que aumentar el salario porque se producía inflación? Una gran mentira. Envuelta, ¿no?, en tecnicismos. Gracias. 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 Gracias.